Música Voices and Choices Utópico Nandi Interés General Producir y presentar Para el parlamentario Marisol López Tron Voices and Choices Bienvenidos a Voices and Choices Camina con nosotros y trata un tópico Con invitado especial Awe, que te toca el tema de GCI Y nos te llama Bominí Awe Na Indira Abad Comba Indira Bom dia Comta Bueno Gracias por vuestra presencia Awe Para estar con nosotros en Voices and Choices Quiero apuntar a lo que es inspirado Para aprender a GCI Y como GCI está Ok En el momento en que GCI está en mi sangre Me tiene generación De mi tata y mis dos homens Que es miembro de la organización Entonces Fui chiquito Nos está Lo que me Y ese es el único punto Que me inspiró Para poder En la organización Es de dos puntos a la hora Para estudiar forma Para estudiar Para hacer mi bachelors Una vez que Mabimbeck Quiero aportar a mi comunidad Quiero hacer algo Que mi tata Fue de Y Pazobro Botas Universitario Para notar Botas Y En la organización Virando un miembro de una organización Así Como si Ope más cosas Conoce Ope Renda Etcétera Y ese es el motivo Que ahora como Mabimbeck Más de 19 Me estábamos Direnta GCI Y ese es el motivo No como ponerme Como me escogí JCI Como una organización Y mi ame Por crecer Y también Por aportar Back A mi comunidad Si me prováis un tic De la historia De JCI En Aya Aquí No se cumpliste en Aya Mundialmente JCI Alanta O arrofondidor De Henry Kissenbir Un joven Prominente Cuidado Viva En St. Louis Missouri Camila Etaota Kiara Trece Un tic De Algo positivo Para la comunidad También durante Guerra Mundial Aparece Hopi Conan Y Eto Yenico Que era Trece Yenico Junto Su filosofía Principal Dauta Por Vigo Everlasting Peace Y ese Durante Aya Queda Adaptado En JCI Y así Nuestra Existir Ayo Pasín Aya Vence De su Historia De Hopi Aya Y amo Como Vivo Atrair Para Formar Parte De JCI ¿Qué es el JCI en Parapé? El JCI es el Junior Chamber Internacional. Aquí en Aruba, nos llamamos alfácil, más corto para algo normal, para toda la gente comprender, nos llamamos al JCI. Nos portamos al JCI Aruba, al JCI Netherlands, al JCI Venezuela, etc. El camino está uniformemente reconocido mundialmente. ¿Cuántos miembros están aquí en Aruba? Bueno, en la trayectoria, no es una organización muy grande antes de JCI Aruba, conocidamente como Aruba JCs. Esta organización consistía solamente de gente hombro, pero poco a poco en la Habri se aportan, y esta otra Habri también camina hoy en día, no se existe como un cháter mixto. No se hubiera, no se hubiera un grupo de ups y downs. Antes de hacer un miembro de 50, no se hubiera un grupo de chiquitos. Entonces nos apropiamos aquí con los proyectos de Connect y Reconnect, celebrando 100 años de JCI. Nos queremos mostrar a la comunidad de Aruba que nos existe. Nuestra organización con no solamente nuestra trapa, nuestra comunidad, sino que nos ofrecen a los jóvenes el desarrollo propio. Caminamos por hacer su self-development, por ser un hobby, siendo un miembro de la organización. Pasó un poco de embarcada, pero no tocó las botas. Entonces, la parte primordial puede ser miembro de la JCI. ¿Cuánto año estaba? Correcto, cumplí 10 años de existencia, miembro de la JCI. Y a través de 10 años me he tenido una trayectoria muy grande. Me proponía que la JCI es la cor de mi sangre. Pero también tenía que tener algo en las botas. Pero está dentro de la sangre. Si yo tenía pasión, me quedé alrededor. Me he dado la presidenta de JCI Aruba para dos viajes. Después, aquí en el canal de Baiso, un poco más alto, me he dado miembro de Bord, de Doge Caribbean. En Doge Caribbean tenemos una organización de las organizaciones. Si yo puedo ver un poco, la JCI está internacional, después está parte de nuestra área. Y cada área tiene una organización de las organizaciones. Entonces, las organizaciones de las organizaciones de JCI y Doge Caribbean. Lo cual nos está pertenecen a Aruba, Corsau y San Marten. Diferentes locales organizaciones de JCI. Entonces, me he subido escalones. Me he participado como vice president de Doge Caribbean. Me he participado como executive vice president. Digo, dos años pasado, me he habido presidente nacional de Doge Caribbean. ¿Y qué tarea está instalando esta? Mi tarea está dirigir la organización. Estrebo en nuestra misión y visión de JCI. Y, por lo que, mi local chapter está por HCC. Para traer un plan de acción, caminar por ejercer. Y, por lo que, a través de mi board, me dirigí en el punto, caminar por ejercer de JCI. ¿Qué cosa logran de ir para la comunidad? Bueno, un hobby costan horas para la comunidad. Quizás no es un hobby grande, pero me gustan un pequeño. Por ejemplo, un año pasado, me recuerdo un proyecto único, como es nuestra organización. Tenemos una campaña de no abuso de muchos. Y había una idea para nosotros hacer un film, un concientización que también nos grabó, junto con un grupo de béisbol, mucho más de béisbol. Y, así en la ley, comenzamos a hacer un concientización. El día pasado no estaba en un proyecto, un hobby más grande, pero últimamente nuestro focus va a costar un pequeño. Y, aquí, nos queremos hacer, aparte de conectar y reconectar, para mí, nos queremos concientizar Aruba con nosotros. En Aruba, nos existía aquí para 53 años, y nos queremos saber quién nos está. Nuestro joven activo, joven ciudadano activo, como se llaman los meses, que también nos está en desarrollo propio. Y, a través del desarrollo propio, hay un cambio positivo para la comunidad. No se refiere un juego en el playstation, o televisión acá, o reasi que, para lograr hacer algo para hacer medio mes. Desarrollamos mes, pero también großamos la comunidad. ¿Nos вместе han tratamiento del grupo de cubrición en las comunidades? ¿O afecta mucho a los jóvenes? ¿O afecta a las personas que participan y desarrollan su mes? Todas las personas que entran de 18 a 40 años, tienen ganas de desarrollar su mes. Tienen ganas de conocer gente nueva. Tienen ganas de aportar voluntariamente back para la comunidad. Voluntariamente, es importante. Está welcome para la organización aquí. La organización aquí nos da un grupo de 200 mil miembros alrededor del mundo. Comunitamente, nos da pensar en cosas, en la misma filosofía, para nos traer ese cambio en la positiva para la comunidad. Esta es una meta, una opción noble. Voy a mencionar 200 mil miembros alrededor del mundo y me imagino que vosotros crees una organización más y más. Correcto. Y por medio de un programa aquí, ¿en qué te interesa? ¿Por qué no te interesa? Actualmente, manda nos un e-mail en jci.aruba.yahoo.com Y también, la secretaria por comunicar ahora por e-mail en la secretaria. También, hoy en día, nos da social media, que también una vez buscamos jci.aruba arriba en Facebook. ¿Qué tal? Y también, hoy en día, nos va a conversar con Indira Abad, que tiene como 10 años cada miembro del GCI, a cubrir diferentes funciones y, naturalmente, a forma parte y tal forma parte de la organización aquí, con una meta por vista importante para cada uno que está miembro para desarrollar en el mes, pero también hace un buen proyecto para la comunidad que no está viviendo. Y también, hoy en día, nos va a conversar con Józa Fátric de Camps, que es el presidente local de GCI Aruba. Nos va a conversar en primera parte con Indira, que nos explica nuestra experiencia. Y aquí, de dos partes, nos va a conversar con Cuba como presidente de GCI Aruba. Cuéntanos un poco más con BIN, va a aspirar, va a hacer eso. Bueno, me voy a buscar dos de algún miembro mes, que tengo más años, entonces, nos vamos a conversar cuando me join, para mi trabajo con esta, y ahora como me join, me miré que esta bastante interesante, y como te enseñó, me dije. Ahora que mi mes, tengo tres años de organización, mirando, me dique de abajo de una manera que me miré que ganas de mí, para que la organización. Y ahora, de dos años que acabo, me estaba tesorero, me estaba en suorba, turra, finanza, etcétera, de organización. Entonces, ayer, aquí, me voy a escoger como presidente local de la organización. Tremendo. Y, ¿cómo te dice, cómo te metas de estar como presidente de GCI? Bueno, mi meta de estar aquí, seguro, de alguna manera que me explica. La organización estaba en una organización muy grande, entonces, después de tiempo, ella comenzó a mirar más chiquita. Entonces, ayer, aquí, lo cual me da foco, es que la organización está para mi conectar con el público para nosotros, para nosotros, para la comunidad, para mirar quien nos está, quien nos está tres, para adelante, para la comunidad, y quien nos logra con esa organización. Es muy importante lo que te dice, porque dice que la organización está conocida por la organización en el transcurso de Ayer, ¿no? Pero, ¿qué te dice que, por ejemplo, va a ir adelante para el público para la comunidad, como se logra? Ayer aquí, más tanto, es parte de la igualdad entre género. ¿Qué es eso? Es decir, vamos a decir, es igualdad entre la gente de Humber y la gente de Muey, dentro de todas las situaciones, en trabajo, en las casas, en todas las familias. ¿Y cómo va a ir adelante para la comunidad? O sea, mirando de media, lo cual nos da mirar a turco, a pesar de que la gente no es por allá, es un trabajo con la gente de Humber, todos nos da mirar que hay un tipo de discriminación. Entonces, eso nos quiere, nos quiere, nos nota cambia de un día, pero eso nos quiere foco, arriba, arriba, allá, aquí, para nosotros, para poder hacer ese cambio en la comunidad de Humber y de nuestra comunidad. ¿Qué va a ir preparado con la gente de Humber, para que se vea un poco de confianza aquí? ¿Cuál es el mensaje que te ha recibido en vida? El mensaje, ahora, es que la gente de Humber, va a vivir y pensar, ay, no, es algo que te da un poco de confianza. Es decir, también, va a vivir en la cultura, fuera de chiquito, en nuestra planta, así, aquí, hay gente de Humber, hay un problema para vosotros, hay que pagar tu cosa, hay que pagar tu familia, pero hoy en día, mira, la gente de Humber, también, va a ir a la escuela, también, está, también, está, también, está, también, está funcionando en la comunidad, y, obviamente, no te costó ir a la casa. Entonces, es decir, es decir, que yo vivía en Humber de sentir menos, y, lo cual, conozco 13 delante, está, con el seminario, con el simposio, conozco 13, para, a pesar de que la gente de Humber en la casa, que son más, con la entrada más, más mejor, entonces, nos vamos a ir a vivir con el otro. Entonces, es decir, que no te pasa, porque la gente de Humber de sentir menos, va a vivir en la agresión física, eso es, no te muestra, la parte dominante, la única manera que no te muestra, es la parte física, entonces, es decir, que no te muestra, mira, con la vida, nos tenemos problemas, con la parte de divorcio, o que no te muestra, porque el resultado está muy alto. Entonces, me decido, ahora nos tenemos la parte de ahí, que es la parte de la igualdad de género, y no nos vamos a ir a ir a la misma manera, que nos vamos a ir a comprender a otro lado, con la vida matrimonial, con la vida matrimonial, con la vida de Humber y de Humber. ¿Por qué más se concentra en la igualdad de Humber con la mujer, con la parte de trabajo, con la vida matrimonial o otro aspecto? No, 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 en general, en general, en el aspecto del deporte, en general. ¿Puedo dar un ejemplo, algún ejemplo, para mencionar ahora, la parte de la entrada, en el hombre y en la mujer, ¿qué más ejemplo, que te muestra la desigualdad? Por ejemplo, si no estaba con la familia, en ciertos países, hay gente muy buena, por ejemplo, de un estadio de fútbol, eso es etapa, gente de Humber, eso. Y si vos miras, deporte mundialmente, aunque con todo el país, por estar en la ley, pero deporte, en general, está algo sano para nosotros, y no es que quibra, es barrera, es barrera, que algo que hay en el hombre, no puede hacer en el hombre, no puede hacer en el hombre, algo está stipulado, y no puede hacer en el hombre, y no puede hacer en el hombre. Entonces, nos quedan más, para nosotros más open, de la comunidad. ¿Cómo te sientes que en el hombre, mencionar ahora, recibió, a veces recibió el mensaje, no te piensas, aportan, lo que es importante, pero eso es lo que nos dice, ¿cómo te hagan, junto a la campaña de cubo, de la campaña de aquí? Para comenzar, para reconocer problemas, y aceptar problemas. En primer lugar, como un hombre, no se nos reconoce, y eso es el buen DJCI, porque es un señal de que va a tocar en el otro lado, y por eso va a tener que arreglar diferente. Entonces, a veces me pasa un par de años, a veces me pasa, y por eso me dice, ¿no? No, es un buen momento, tú me decos, pero todo, al día, es que no, y es un buen, Entonces, la gente en Hombra no comprende la parte de ahí, pero es parte de la igualdad de la gente en Hombra y de la gente en Muey que se trata de una parte muy, muy, muy grande de nuestra comunidad para poner un tour para lograr. Entonces, yo quiero que nos tengo como un sinto un rato, reflexionar en los meses, de los meses, y mirar si es verdad lo cual con nuestros tres de adelante está algo correcto. ¿Cuál es el sinto que nos dice para que nos pongas algo con el nivel de educación y nos ayunan? Sí, si fuér chiquito, nos ayunan con nosotros igual. Nosotros vivianos nos dicen, ay no, yo hombre es algo que vaya. Entonces, yo mué y no volví, pero no se cuide. Entonces, en un año acabamos de mirar una diferencia. Siendo que en nuestra comunidad algo malo va a pasar y yo hombre, veces que yo mué. Porque nosotros tratamos todo igual. Por ejemplo, algo más allá, no sé si nos va a llorar. Por ejemplo, cuando hubiese mucho hambre y yo, ay no lloro, yo no lloro, yo no lloro. Esa es la base de, pues es algo que está sin ti. Pues no está algo de, gente hambre o gente mueve. Entonces si está sin ti, como digo llora, porque está bajada, hay mucha bajada. Esa es una reacción. Entonces nuestra base está haciendo de una manera fuerte de un sistema, algo que, de una manera incorrecta. Esa es la base de JCI que es un sistema, algo que va a lograr. Esa es la base de JCI que es un sistema, algo que va a lograr. Y yo te quiero como presidente. Yo te imagino que tienes un plan para la entera temporada y lo que vas a lograr. ¿Qué es lo que vas a lograr? Por ejemplo, cuando yo veo que es parte de la comunidad de género, y ahora nosotros vamos a organizar un sinfóncio. También nosotros vamos a tener diferentes speakers. Nuestra base está en la red. Nos tenemos fechas, así que nosotros llegamos a 23 de junio. Esto va a estar un camino público, y nosotros vamos a invitar al pueblo interno. Entonces es selectivo, no, tú eres gente que tiene ganas de bien tener. La persona que nos va a evitar papias, por mí. Pero nosotros vamos a acercar diferentes instancias también. Nosotros no somos papias aún, pero por ejemplo, el pueblo tiene instancias para gente muñe, y también tiene ahora aquí para gente romper. Entonces nosotros vamos a acercar diferentes gente de nuestra comunidad. Tanto como gente romper y gente muñe con diferentes niveles, y nosotros vamos a acercarnos para aportar papias. Exacto. ¿Qué mensaje es lo que tenemos para este programa? Y luego nos vamos a ver que, quizás tenemos tips, consejos, o invitarnos para algo de GCI. ¿Qué mensaje es lo que tenemos? Bueno, mi mensaje es lo que tenemos que ver en nuestro mes. Nos vamos a reflexionar un rato. ¿Qué pavos es importante para nuestra comunidad? Como gente de Hamburg y como gente de muñeca. ¿Qué pavos es lo que tenemos juntos para hacer cambios positivos? Sí. Entonces, para nosotros, los ángeles de GCI, y para mí mismo, es un hobby importante. Sí. Entonces, no quiero mirar. No me avise desde el comienzamiento. Cuando yo también miré, mi hija. Pero si nos tenemos que comenzar un camino. Y si nos comenzamos a aportar a que un par de años, mira la diferencia. Pero si nos queda, aguanta otro afo, o no haba tu gente muñeca, o no haba tu gente muñeca, o no hay trabajo aquí, no se nota logra. Entonces, si me quiero, seguro que haya aquí, Focus River J, para nosotros, para comenzar a mirar el cambio de nuestra comunidad. Correcto. Bueno, me deseamos hope y éxito, que metan algo que me ponen adelante, seguro como el local presidente de GCI Aruba. Ok. Y me espero que vos por lograr también aportar una consciencia de nuestra comunidad, verdad, de los temas que nos ayudan. Ok. Gracias. 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 Gracias.